Los riesgos son eventos que pueden golpear al proyecto, pero también hay eventos buenos que se llaman las oportunidades. Y entonces este capítulo en verdad se debería llamar gestión de riesgos y oportunidades. Y he puesto ahí como el dios del viento, que puede ser que a veces sople, a veces no. Los vientos yo los puedo concebir como oportunidades que pueden pasar. Así como yo tengo que protegerme de las amenazas, también debería pensar en cómo pensar que si es que viene un viento, yo tener ya velas para poder captar el viento. Entonces, el capítulo en verdad se debe llamar gestión de amenazas y oportunidades. Que tanto las amenazas como oportunidades son riesgos. Las amenazas son riesgos malos, las oportunidades son riesgos buenos. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces? Si yo tengo un riesgo que puede atacar al proyecto, que es una amenaza, entonces el objetivo sería si puedo, elimino la amenaza o la disminuyo, la admitivo. Y si tengo riesgos buenos que son las oportunidades, tengo que tratar de lograrlas, ¿no es cierto? De eso se trata todo este proceso.